Dios los bendiga, querida familia del Señor, queridos amigos que nos están escuchando a través de nuestro canal de Youtube Renacer Creciendo Juntos. En esta mañana quería compartirte una palabra del Señor, orando en todo tiempo, se llama el título, y quiero que juntos podamos estar leyendo Mateo 6, 7 y 8. Y dice así, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidas. De esta mañana quería animarte que estemos orando en estos tiempos de crisis, como nación, como provincia, junto al Consejo Pastoral de Córdoba, estamos orando esta semana por todo esto que está pasando a nivel nacional con respecto a la pandemia. Sabemos que en muchos casos hay temores, hay inseguridades, hay rumores, y en medio de eso uno tiene inseguridades, miedos, y a veces nos cuesta hasta expresar lo que tenemos dentro, ¿no? Y el Señor le estaba diciendo al pueblo, cuando ustedes oren, no oren como aquella gente que habla con muchas palabrerías, sino que sean sencillos en sus palabras. A lo largo de mi vida cristiana me he encontrado con mucha gente que me ha dicho, Marcos, ¿puedo orar con mí? Pastor, ¿puedo orar con mí? Muchos no sabían qué expresar y qué decir, ¿no? Yo les decía que realmente la oración sencilla, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, es como hablamos, como ese papá que habla con su hijo a sola y puede entrar en una conversación sana, es la que realmente Dios anhela que podamos hacerle hoy como iglesia. Yo quiero animarte en este día que no dejes de orar. Quiero animarte en este día que no dejemos de orar como iglesia, como congregación por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por nuestro país, para que Dios ponga su mano, para que Dios envíe socorro de lo alto. Estas cosas que están pasando, como los incendios, hay gente que tal vez provoca los incendios con alguna remuneración, no lo sabemos, pero entendemos que están pasando cosas feas, ¿no? Que en otros momentos no han pasado en la Argentina. Así que yo quiero que en esta mañana podamos elevar una oración al Señor, podamos expresar con palabras sencillas nuestra necesidad de que Dios intervenga, de que Dios esté tomando el control de nuestra vida, de que Dios esté tomando el control de todo lo que hacemos, que Él tenga cuidado en nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo hoy, porque realmente entendemos que necesitamos seguir clamando al Señor. Hay una promesa de parte de Dios que dice que si su pueblo se humillare y buscara su rostro, aún lo va a recoger de los confines de la tierra, pero en este tiempo es tiempo de que como iglesia, como nación, como sociedad, podamos obrer nuestro rostro al Señor y clamar en oración el día y noche porque Él está interviniendo en medio de todo lo que está pasando. ¿Te animas a orar conmigo en esta mañana? Padre Santo, te damos gracias por este tiempo en el cual podamos entender la necesidad de orar constantemente. Muchas de las gente que tal vez me están viendo, aún yo, tengo necesidades puntuales y hoy queremos presentarlas delante de vos. Padre, en especial te pedimos por nuestra nación, te pedimos por nuestra provincia Córdoba, por el gobernador de Esquaretis, Señor, por nuestro presidente Fernández. Padre Santo, te queremos pedir para que realmente les dé sabiduría, para que oigan los buenos consejos y desechen a aquellas personas que están a su alrededor queriendo aprovecharse de la situación. Señor, tu palabra dice que oremos por nuestros gobernantes y en esta mañana oramos para que les dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, poné temor en ellos y que realmente pongas personas idóneas que estén cerca de sus vidas para que lo orienten en las decisiones correctas que tienen que tomar para enfrentar las cosas que están pasando en esta nación. Padre, no queremos dejar de clamar por las iglesias de Córdoba, no queremos dejar de clamar por aquellas personas que están pasando enfermedades graves, por aquellos que se han contagiado de COVID-19, por aquellos que están pasando a una ansiedad económica. Padre, hoy nos presentamos delante de tu presencia y clamamos para que realmente tu intervención divina esté obrando en medio de nuestras vidas. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Orando en todo tiempo, este es el deseo del corazón de Dios, con palabras sencillas, no con vanas palabrerías. Dios te bendiga, querida iglesia. Ahora estamos viendo.